El mundo de las finanzas nunca duerme, y yo tampoco. ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres comprar todo lo que te venga en gana? ¡Yo también! ¿Quieres mucho dinero y no sabes qué hacer con él? Pues te tengo una muy buena noticia, mi amigo. ¡Invierte en acciones! ¿Qué es eso? ¡No sé! Pero invierte un peso y gana millones. Entra ya a nuestra plataforma en línea en www.mequedocontodinero.com y luego desaparezco.tru Aquí podrás comprar esa vida de rico que siempre has deseado. ¡Juguetes! ¡Choco amigos! ¡Carros, casas, videojuegos! ¡Ropa bonita, ropa fea! ¡Ropa de marca, ropa de super marca! ¡Ropa de vagabundo! ¡Pizza, artículos varios, aire! Así que ¿qué estás haciendo? Entra ya al sitio web y deja de ser pobre. ¡Vamos a tener nación para Dios! ¡Hijos del gran rey! ¡Fontiados en su amor! ¡No hay más temor! Y no hay más temor! ¡Fontiados en su amor! ¡Vamos a tener nación para Dios! ¡Fontiados en su amor! ¡Fontiados en su amor! ¡Fontiados en su amor! suena interesante debería de entrar y comprar algunas acciones sea lo que sea eso quién sabe quizá nos hagamos millonarios guauzico coche amigo está muy barato qué cómo pudo subir tanto debo comprarlo ahora antes de que cueste más y ahora tengo cinco acciones excelente no ahora vale menos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nunca traerán angustia o tristeza. Esto no quiere decir que no vayamos a pasar por tiempos difíciles o tristes, o que no debamos de esforzarnos por cumplir nuestras metas, pero nunca debemos de perder el gozo que Dios nos da. ¡Guau, psicomaestra! Tiene razón. ¿Por qué no oramos para que Dios nos ayude a identificar su bendición y que no estemos tristes o afanados en cosas que no nos convienen? Sí, la verdad, no sé ni por qué quiero comprar el carro. ¡No lo necesito! ¡Mejor me iré de vacaciones! Además, eres un ratón. No puedes conducir. Muy bien, oremos entonces. Señor. Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Te pedimos. Te pedimos. Que nunca perdamos el gozo que tú nos das. Que nunca perdamos el gozo que tú nos das. Y que no caigamos. Y que no caigamos. En tristezas o angustias. En tristezas o angustias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Amén! Ahora sí, a dormir. ¿Qué tal si en lo que Tobías e Hilarios toman una siesta, nosotros vamos a cantar? ¡Vamos! Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí. Y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad. Y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí. Y yo abriré mi corazón. Tú me haces libre, oh Señor. Feliz camino en la verdad. Y gracias siempre yo daré. Por siempre cantaré de aquel amor que vino. Cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes y el mar Tu río de amor fluye por mí Y yo abriré mi corazón Tú me haces libre, oh Señor Feliz camino en la verdad Y gracias siempre yo daré Por siempre cantaré de aquel amor que vino Cantaré de tu amor por siempre 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 Sobre los montes y el mar Tu río de amor fluye por mí Y yo abriré mi corazón Tú me haces libre, oh Señor Feliz camino en la verdad Y gracias siempre yo daré Por siempre cantaré de tu amor 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 por siempre Cansando de tu amor Por siempre Hola niños, el día de hoy vamos a aprendernos el versículo de la semana Que dice así La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Proverbios 10.22 Vamos a repetirlo otra vez La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Muy bien, ahora vamos a hacer una dinámica Voy a quitarle al versículo una palabra y ustedes van a tener que decirle en sus casas Comenzamos La bendición de Dios es la que... Muy bien niños, enriquece y no añade tristeza con ella Muy bien niños Sí, sí, muy bonito y todo, pero ya vamos los niños, ahora sí Porque los niños lo vamos a hacer a la primera Mira, mira, la bendición de Dios es la que enriquece y no tristeza con ella Proverbios 10.22 Muy bien, así a la primera Nada, nada, las niñas lo pueden hacer 10 veces mejor que los niños, ¿verdad niñas? Mira, vamos a repetirlo Mira, vamos a repetirlo La de Dios es la que enriquece y no añade con ella Proverbios Muy bien niñas, yo sé que lo hicieron mucho mucho mejor, excelente No, 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 lo vamos a decir todos juntos, niñas y niños Repetimos La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella Proverbios 10.22 Somos generación para Dios Hijos del gran rey Confiados en su amor No hay más temor Fede generación para Dios Fede generación para Dios Fede generación para Dios Iré, 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 iré ¡Vamos!